Dime que lo que me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado, ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime que lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar, que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuando regrese y repetimos la historia Tengo la base llena, vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo, papi dale que no te veo Tienes libre el terreno, es mi gana, tú eres el primero Yo por aquí, tú por allá y siempre se nos vuelve a ver Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación, nunca se pierde la conexión Como dos imágenes en la conexión Somos un problema sin solución Como dos imágenes en la atracción Dime que lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar, que no me quito Ya lo nuestro no será delito La espera es que se espera y tú y yo ya estamos mal Dime cuando regrese y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo toda la noche entera Tú y yo bajo la luna en una bella Quedas, si quieres te quedas Me estás pensando, te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo T cao.